¿Cuál es la decisión que tomó el Ministerio de Educación? ¿Cuál es la decisión que tomó el Ministerio de Educación? No haya consultado con los docentes, con los padres y con los alumnos. Ya hoy todos se han expresado en desacuerdo con esta decisión porque no solucionamos la problemática de las amenazas con suspender las clases. Porque nada nos garantiza que el año que viene, cuando se retome el dictado de clase, no vuelvan a suceder esta amenaza y estas suspensiones día a día, como teníamos hasta ahora. La solución definitiva es identificando las amenazas, quienes las están realizando y una vez identificada poder trabajar con la familia. Lo vuelvo a repetir siempre, nosotros no lo hacemos, no queremos penalizar a ese adolescente o esa adolescente ni a la familia, sino que queremos trabajar con esa familia. Pero para poder trabajar con esa familia necesitamos identificarla primero. Y los que tienen los mecanismos para hacerlo son las fuerzas de seguridad que dependen del Ministerio de Seguridad de la provincia de Río Negro y del Poder Judicial Federal. Desde UNTER siguen muy atentos a todo lo que puede ocurrir, las novedades que se pueden generar desde Fiscalía. Sí, sí, estamos muy atentos y estamos exigiendo a Fiscalía que primero resuelva esto, logre identificar la llamada y que después se ponga en contacto con el Ministerio y con la escuela para que se pueda trabajar con esa familia, como dije antes, que esos adolescentes están realizando la llamada. Nosotros creemos que generalmente cuando se hace esto, algunas pueden ser en broma, otras son cuestiones de que los adolescentes están pidiendo ayuda y una forma es esta. Entonces, bueno, es necesario identificar para poder ayudar también a esas familias en particular.